La información universitaria, local, nacional e internacional está en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. UJAT Noticias totalmente en vivo con sus secciones. La opinión docente, ciencia y tecnología, cultura, estado del tiempo y deportiva. UJAT Noticias veraz, objetiva y actual. De lunes a viernes a las 19 horas. Legado UJAT. Estudio en la Duda. Estudio en la Duda. Acción en la Fe. Estudio en la Duda.